¿Qué pasa, Laura? ¿Qué pasa? Esta es la gama de los gatos. Ay, me has asustado, me diría que había encontrado la moneda de 500. Estoy sintiendo la energía del payaso que va a empezar a quemar la mansión ¡ya! El payaso pirata dice que si no le devolvemos la moneda, nos va a quemar la mansión y creo que está preparando el poder porque estoy sintiéndolo. ¡Tenemos que volver a la mansión rápido! ¡Chicos! Creo que está quemándola. ¡Rápido! ¡Vamos allá! ¡H4 huela quemado! ¡Corre! ¿Qué pasa, Laura? ¿Qué pasa? Esta es la gama de los gatos. Ay, me has asustado, me diría que había encontrado la moneda de 500. Esta es la gama de los gatos, ya lo sé. Ya, pero yo vine hasta aquí. ¿Cómo que tú viniste? ¡Ah! Pues está por aquí, por el suelo. Está como rota, mira. Es como si alguien le hubiera dado una patada. Voy a presentar el vídeo rápidamente. Muy buenas, chicos, y otra vez estamos en el vídeo de H20. Bueno, chicos, habéis visto lo que ha pasado, ¿no? Necesitamos recuperar la moneda de 500 millones de euros, que a Laurita, yo no sé por qué, se le cayó por aquí, por alguna zona. Porque si no la recuperamos, el payaso pirata nos va a quemar la mansión. Y está justo aquí detrás, chicos. Aquí detrás dice que nos va a quemar la mansión. No puede ser. Tenemos que recuperar la moneda. Laurita dice que se le cayó por aquí. Lo malo es que la haya cogido. ¡Creo yo! ¡Creo yo! Si se le ha caído por aquí y ha venido cualquier niño, cualquier persona, y se la ha llevado, esa persona se ha convertido automáticamente en rica, multimillonaria. ¿En millonaria? Lo que pasa es que si es una persona normal, si no es hacker ni nada, no sabe utilizar la moneda, no la puede cobrar. Claro. Entonces, es como si cogiera una piedra cualquiera del suelo. La riquito se canta la canción, ¿no? ¿Qué? Esa de, si yo fuera rico. Dubi, 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 dubi. Esa es la canción de la ricos, de los ricos. Venga a buscar ya. Tenemos que encontrarla, chicos. Por favor, estaros muy atentos. Vamos a buscar por toda la zona. Si veis la moneda, ya os recordáis cómo era. Era como un billete de 500 pequeñito, pero como si fuera una chocolatina. Pero en verdad es de oro. Si la encontráis, decidlo en comentarios, ¿vale? Pero chicos, una cosa, una cosa que digan los chicos en comentarios. Dicen, si yo fuera rico, ¿qué haría? Pues si yo fuera rico, me compraría un borrico. ¿Y tú? ¿Qué harías? Que digan los chicos en comentarios, ¿qué harías? Pues si yo fuera rico... ¿Tú qué harías? Llamaría... ¡A Federico! ¡Me compraría un pico! ¡No! O a don Federico ese. A don Federico. Don Federico perdió su pistola para casarse con una caracola. ¡Qué pesada es! ¡Brujina, venga! Pero y Laurita, ¿qué haría? Que no lo ha dicho. Yo ya te he dicho lo que haría. Si fueras rica, ¿qué haría? Me compraría un montón de cosas. No, pero tienes que decirlo con rimas. ¡No! ¡Brujinda! ¡Venga! Pero si todos somos ricos, todos somos ricos. ¡Saca tus salvas de bruja, ponte a buscar! Yo estoy buscando, a verra. No te veo buscando. Este es mi buscador detectivesco de brujas. ¡H4, mira a ver! ¡Brujinda, mira bien por todo! A ver, yo... Yo me senté aquí un rato... A garantizarles... Esto le ha roto un malo, un gofe. Creo que ha sido los gofe y que tienen mucha fuerza ahora, brujinda. ¡Oh, Dios mío! ¡Rápido, buscad bien! Tenemos que encontrarlo como sea. Chicos, muy atentos. Mirad por todos los sitios. Yo creo... Yo creo que si te subes aquí y te saltas aquí... Esto es como un... Esto vigila. De los barcos. Y puedes mirar mejor. ¿Pero cómo te vas a subir? ¿En la jarola? ¡En la gorda! ¡No! 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 ¡No está! ¡No está! ¡No está! ¡No está peligrosa! ¡No está peligrosa! ¡No está peligrosa! ¡No! Yo estoy la más valiente. Bueno, a ver... ¡Ahhh! ¡Cuánto ruido, chicos! A ver, H4. ¿Encuentras algo? Veo nada, Laura. Chicos, ya que ellos van buscando... A ver, a ver, a ver. Un momento. Chicos, hay una manera de encontrarlo rápidamente. No había caído. Es muy sencillo. Es una moneda especial que se puede cobrar en el mundo hacker. Ya lo sabéis, en el ministerio. Y esa moneda, como todas las cosas hackers, tienen un sensor hacker. Entonces, si queremos recuperar la moneda, para detectarla necesitamos concentrarnos, chicos. Vale. Para concentrarnos y poder detectarla necesitamos vuestro like. Muy importante. Así que ahora les vamos a dar todo like para recargarme y concentrar toda mi energía en la moneda y recuperarla. Por si estuviera aquí. Venga. A la de 3. 1, 2 y 3. ¡Laaaaaaay! Vale. Bien, chicos. Gracias. Muy bien. Me voy a ir concentrando. ¡Ay! Pero es que está todo vacío. ¿Cómo no levantemos el césped arriba? Brujinda, lo primero que tengo que hacer es saber si está por aquí. Porque si no está por aquí es una tontería que busquemos. A ver, a ver, a ver. A ver qué dice el sensor. Se va a caer esa bruja. Tú, por si acaso, ve mirando. Ve mirando por ahí. Ve mirando por todos. Chicos. Buenas noticias. Muy buenas noticias lo que tengo ahora mismo. Parece ser que la moneda está cerca. Sí. Mira, Laura. Creo que se te cayó por aquí. ¿Sí? Lo que pasa es que estoy sintiendo... Pues menos mal, entonces. Estoy sintiendo muchas cosas. Estoy sintiendo también una energía negativa. ¡Ah! Pero yo sé la energía negativa la que es. ¿Qué? El payaso pirata que está allá atrás. Ah. Claro, claro. Entonces, siento dos energías. Pero ese es mi amor. No puede ser una energía negativa. La tienes que convertir en positiva. Bueno, pero esa la convertirás tú. Me he saludado un payaso. Bueno, pero esa la convertirás tú. Eso es un coche de un payaso, ya lo habéis visto. Sí, ese es el payaso. ¿Mis vecino? Pero ese es que es uno bueno. Es que hay payasos también buenos. Igual que el payaso Plim Plom, pues hay algunos más buenos. Yo me quedo boba. ¿Que hay un payaso bueno? Pues ahora me entero. ¿Plim Plom? ¿Qué pasa? ¿Lo conoces? Vida Plim Plom, por Dios. Ah, Plim Plom. Que mal amagucho. Bueno, chicos. Según mis cálculos... Chicos, me habéis dado una energía increíble. Sois los mejores. Gracias a vosotros voy a encontrar la moneda. Chicos, creo que está por allí. Rápido. ¿Por allí? Vamos. ¿Pero será que se le ha volado el viento o algo, eh? Uy, estoy hasta aquí. Te he perdido los 5 kilos, la verdad. ¿Tú? Bueno, he perdido los 5 kilos y me toca hacer esto. ¡Corre! Mira. Creo que está ahí. Mira. Rápido. Baja. Rápido. 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 No hay nada. No, no, no. Aquí no es. Aquí no es. Mira Brujita. Quédate. Esto es tu país. Espera, a ver a la que va a dar. Mira, has doblado el banco, gorda. No, yo no. Laura, espérate. Estoy sintiendo una energía negativa, pero ¿sabes cuál es la energía que estoy sintiendo? ¿Cuál? Estoy sintiendo la energía del payaso que va a empezar a quemar la mansión ya. Hay que encontrar ya el payaso. ¿Qué payaso? Minosca. El payaso pirata dice que si no le devolvemos la moneda nos va a quemar la mansión y creo que está preparando el poder porque estoy sintiéndolo. Pues venga. Espérate, espérate, espérate. Me va por aquí. Rápido, chicos. Mirad para todos lados. Vamos a ver si lo encuentran. Laura, yo voy a mirar por aquí. Tú mira con los chicos por ahí, ¿vale? Vale. Yo miraré por aquí. A ver, chicos, aquí en las esquinas no hay nada. Olvidas, os voy a hacer un hechizo de magia. Nora. Nora, escúchalo. Mira, ponte a buscar. A ver. Estas que, estas que, estas que, H4. H4. ¡He encontrado! ¡He encontrado! ¡Qué increíble! ¡He encontrado! ¡Es increíble! ¡Ya está! ¡Tenemos que volver a la mansión rápido! ¡Chicos! ¡Creo que está quemándola! ¡Rápido! ¡Vamos allá! ¡Chicos! ¡Otra abuela ha quemado! ¡Corre! 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 ¡Que no! ¡Que es el payaso que va a quedar en la casa! ¡Corre! ¡Corre! ¡Que la quema! ¡Que la quema! ¡Corre! ¡Que está loco! ¡Que ese payaso no entra en razón, chicos! ¡Va a quemar la casa! ¡Venéis! ¡Ay, qué monos! ¡Hay que darse! ¡Vamos, H4! ¡Venga! ¡Vamos, vamos! ¡Corre, H4! ¡Que va a quemar la casa! ¡Entra! ¡¿Quién tiene la llave? ¡No! ¡¿Quién la tiene? ¡Lujita! ¡Cuidado con el payaso! ¡Abre ya! ¡Abre ya la puerta! ¡Cosco, te va a quitar 5 años! ¡Venga! ¡Pero estoy en forma! ¡Esta bruja! ¡Esto con el poder! ¡Deja por mi salida aquí! ¡No, van a quemar! ¡Ya no da tiempo! ¡Venga, ven al poder! ¡Venga! ¡Venga! ¡Loki! ¡Uh! ¿Dónde está? ¡Rápido! ¡Vamos a ver la cámara! ¡Rápido! 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 ¡Que la quema! ¡Señor! ¿A qué? No habrá quemado antes de nada, ¿no? Es que está volviendo a quemar. ¡A ver! Parece que es toda la casa bien. ¡Señor! ¡Parece que está bien! ¡Parece que está bien! ¡Parece que está bien! Bueno, aquí le traemos su moneda. Por poco se habéis librado. ¡Le iba a lanzar un rayo! ¡Uf! ¡Eh! ¡Yo lo estaba sintiendo! Menos mal, chicos. Gracias. Os lo agradezco. Gracias a vosotros seguimos teniendo un hogar donde vivir. Si no, lo hubiera quemado y nos hubiéramos quedado en la calle, chicos. Menos mal. Gracias. A ver, payaso. Aquí. Le traigo su moneda. Usted tiene que poner la mano así. ¿Usted no ha visto los monos de Gibraltar? Sí. Cuando van pidiendo pipas y eso. ¿Qué hacen así? Mira. Tiene que hacer lo que yo voy a hacer. Los monos hacen esto. ¡Paro! Y entonces, cuando haga esto así, yo le pongo aquí la moneda. ¡Parece que está! ¡Eso cual! Mira, me encanta. Como los monos de Gibraltar. Eso. El palo son poparrano mirar. ¡Eso! ¡Fijinda, déjalo que se va a poner! ¿Vale? ¿No os estáis cazondeando de mí? ¡Sí! Que no, que no. Bueno, venga, es igual. Pongo usted la mano. Tú me has dicho pesar, pues es lo que hay. Venga, señor. Pongo usted la mano ahí, que se lo vamos a dar. Venga. Lo tengo aquí. Lo tengo aquí guardado. Resta, sí. ¡Dámelo! Es que no sabe, es que no tiene que hacer la palma. ¿Qué? La palma ahí y estirar. Por favor, hágalo como los monos de Gibraltar. Es que es lo único que le pido. No le pido más. Como los monos. Haga suerte así. Por favor. Es que es nuestro forma de dar los hack en las cosas. Es que tiene una pedrada. ¿Vale? Laura no quiere. Mejor se la doy. No, no, no. Venga, toma. Ponga usted la mano. Laura, que si no nos va a quemar la casa. Bueno. Se la voy a dar. Venga. Ponga la mano. ¿Qué reacciona? ¿No tiene sangre? ¿Qué hace? Es que no tiene sangre. ¿Cómo va a tener sangre? ¿Puede poner la mano para darle la moneda o no? ¡Todo lo que vamos! Venga, ahora. Pero estírala así. Pues Ginda, déjalo que a ver si no va a quemar. ¡Tú para allá! Venga, pongo usted la mano. Con esa tiene usted los 500 millones de euros. ¿Por qué estás haciendo esto, chico? ¡Me habéis hecho el payaso más rico del mundo! ¿Pues sabéis una cosa? ¿Mariposa? ¡Que se acabó el payaso más rico del mundo! ¡Venga, corre! ¡Sujétanos! ¡Que no se nos queda! ¡No se nos queda aquí! ¡Sujétanos! Chicos, tengo una cosa muy importante que deciros. Laurita se ha creado un nuevo canal donde está subiendo unas aventuras increíblemente divertidas, chicos. Tenéis que ir todos. Es el canal de Gamestreet. Os lo dejo aquí, en el primer link de la descripción. Rápido, id todos. Los 100 primeros que os suscribáis, chicos, tendréis un premio. Ya lo diré en comentarios, chicos. Rápido todos a comentar y a dar 5 estrellas al vídeo. ¡Os espero en Gamestreet! ¡Adol! ¡Gracias! ¡Suscríbete a mi canal!